Este año se casacó y una novia llamada Sevilla Padrino la torre de oro, la girarga, niña, su madrina El baile vestido de ocasión y ella brilla feliz como nunca Y dan con sus tres carabelas saludando al mundo por la cartura Si a ti quiere ir pero no la deja, tiene que pagar para entrar a la fiesta Se le olvidó que allí no hay invitación, no hay invitación Antiguo, 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 antiguo No a ti no piensas nada, señorita del mar, ¿o a ti qué vas a hacer? Por otra, si un triana, mi luz, ¿qué? De la turincon, de la constitución, de libertad y fuerza de tierra Que se acuerda ya de su majestad, de aquellos tiempos de la pepa Vete, 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 rojo, 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 rojo Pero, ve a los bandos y venerán, si la cultura está en Sevilla Los bambarrones ya se han muerto Quédate con tu cabeta, tu reño y tu alabera Y tus poemas por la sola No hay convite para ti En esta boda Deja que se cae Hacen niñas que repasan la cantita Como esa ella me llama Y cae y no me llores por Dios Que a ti no Dios no te falta